Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Juan Carlos Santomé de InolvidableFM.es y hoy estoy vestido así de esta guisa, camiseta del rey del pop, chaqueta del rey del pop, bueno, emulando a una de la del rey del pop a Michael Jackson, porque esta chaqueta realmente es de mi pareja, de Gus Jackson, que para quien no lo conozca es uno de los mejores y mayores imitadores del astro a nivel mundial, elegido en muchas páginas de internet por fans y también porque tiene un séquito detrás que lo apoya en cada uno de sus shows. Gracias a Gus por este pequeño guiño en mi vídeo, donde vamos a hablar de una familia muy musical de Gary, Indiana, que se formó gracias a la unión de Catherine, una gran aficionada a la música gospel y al country, y papá, Joy, que bueno, pues fue el alma de los Jackson Five. Con ellos comenzó toda esta aventura musical, con ellos que de llamarse Jackson Five, por problemas como Town, cambiaron de discográfica, se fueron a lo que actualmente es Sony Music y allí se llamaron The Jacksons. ¿Qué te parece si revolvemos un poquito en mi discoteca a ver qué encontramos de esta familia tan peculiar, tan maravillosa, musical, a la cual adoramos? Las chicas primero, La Toya, Ribi, Janet, luego los chicos, Germaine, Tito, Marlon, Jackie, Randy, que estuvo en la segunda etapa con The Jacksons, y bueno, a Michael lo vamos a dejar porque tenemos un vídeo especial dedicado a él, que cuando termine este, cuando termines de ver este, te invito a que lo busques. Hablo de un maxi y de una canción muy especial, Smile. Los Jacksons, en su segunda etapa, llamándose así, pues tuvo en sus filas a Randy. Él sustituyó a Germaine Jackson, que se quiso quedar en Motown, ya que se casó con una de las hijas del mentor de los Jackson Five, de Barry Gordy. Así que emprendió su carrera en solitario y volvería a la formación ya en 1984 con el disco Victory, pasando de ser cinco hermanos a ser seis. Y bueno, después llegarían las nuevas generaciones, por ejemplo los 3T, los hijos de Tito, que venían apadrinados por el gran Michael Jackson, y recientemente Jafar, Jafar Jackson, hijo de Germaine. Janet Jackson cantó Come Back to Me en Español, también Michael con I Just Can't Stop Loving You, y Germaine con aquello de When the Rain Begins to Fall. Y si se pone a llover, pues su pequeño guiño, cada uno de ellos a nuestro idioma, al español. Y yo me voy a despedir con Germaine, diciéndote que nos vemos en un próximo vídeo, en una próxima entrega, aquí en mi canal de YouTube, al que espero que te suscribas. Y si se pone a llover, a blanco iris subirás, y no te deja de caer, por solo ver me llenderás. Y si se pone a llover, quiero tu vida a iluminar, hay todo un mundo para ver, y lo podemos alcanzar.